Celebridades de otros países Era Leonardo DiCaprio A la hora de vestir En mi país Yo nunca he visto con ningún otro TikToker Porque hoy en día yo ya no me considero TikToker Yo la verdad me considero lo que soy, que hoy en día soy una celebridad Y un artista Policías de otros países En mi país Profesores de educación física en otros países En mi país Chavos de sexto A Cinco vueltas a toda la cancha Los chavos acabando Quiero 50 lagartijas Y las mujeres 10 sentadillas Pero volteándose allá Tú Betito, ve a la tienda Y tráeme dos tortas Y la señora que me las apunte Pizzerías de otros países Noi facciamo 80 tipi de pizza 80 tipi de pizza Di cui sono le 40 Le 40 classiche napoletane En mi país Ando buscando un c***** Para partirle su c***** El mismo suelo que pisa Hoy lo va a manchar de sangre Problemas en otros países El tsunami es un fenómeno tan aterrador como destructivo Suele causar gravísimos daños en zonas costeras En mi país Vecindarios de otros países Segura de Europa Donde el rango de precios se sitúa Entre los 5 y los 20 millones de euros Esta cifra varía Si la mansión goza de acceso directo al campo de golf En mi país Decoraciones en otros países Cada año se esmera tanto en su decoración de Halloween Que vean O sea Ahorita no es tan noche Pero cuando es más noche De verdad Da miedo acercarse En mi país Despertador En otro país A una power band También nos vamos a encontrarlas ya En mi país Lo que compré para despertar a mi hija de la escuela Vamos a ver Mira cara lo que compré para despertar Para despertarte cuando vayas a la escuela Músicos de otros países En mi país En mi país Defecto es especial Y por eso no le teme a nada En un corbe Pasear a tu perro En otro país Por desconocimiento Muchos propietarios Cometen ciertos errores Durante el paseo En mi país Nada más Nada más está uno Pero Si están los dos We Ya salió el tercero Ya nos cargó la Imitadores En otros países Que representan cada era de la carrera de The Beatles Sin duda alguna tienes que ver y escuchar a esta banda tributo en vivo En mi país Independizarte en otros países Os traigo mi house tour Lo siento mucho porque he tardado mucho en hacerlo Ya que hemos estado de obras y luego pintado en la casa En mi país ¿Cómo me encontraste? Desde el pueblo te vi ¡Hola Nacho! Narradores en otros países En mi país Otakus en otros países En mi país Hola compañero ¿Cómo estás? Bueno Pues es que quería saber ¿Qué te ibas a pedir tú De la cooperativa? ¿Te vas a pedir una torta de huevo con chorizo? Buena idea Yo también me voy a pedir lo mismo A ver Me faltan 5 pesos ¿Crees que me puedes prestar 5 pesos? ¿No? Está bien Le voy a preguntar a Rodrigo XD XD Ojalá me los prestaras Pero ni modo Es Laura Sade Es Laura Sade Que buen momo Bueno Sayonada amigo Nos estamos viendo Voy a la cooperativa Ahí te veo Los semáforos en otros países Universidad Tecnológica de Graz Liderado por Horst Poshiger En mi país ¿Qué parte no entiendes? Cuando te digo que no Proyectos escolares en otros países Voy a aportar lo suyo Porque cada uno de nosotros Tenemos nuestras singularidades Y cualquier tipo de reunión Cualquier tipo de conversación En mi país Carnal ¿No traes Laura? Verga Si corro con chanclas Mamé Verga Si corro con chanclas Mamó Por tu seguridad Usa tenis Comida rápida En otros países En mi país Dos de lengua Y dos de bistec con chorizo ¿Perdona? Todo Dos lengua Dos campeñanos Todo aquí Quédate Quédate Súcuto Esto fue la tardanza ¿Seguro? Gracias compadrito Esperemos que les haya gustado mucho Este videazo Raza Como ya saben Les vamos a dejar Nuestras redes sociales Por aquí abajo Para que vayan a seguirnos Y pónganle Suscribirse En el botón Que está aquí abajo Y como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN